En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y matapán. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y matapán. Hace frío, llueve, llueve, en la montaña, nieve, nieve. Hace frío, llueve, llueve, en la montaña, nieve, nieve. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y matapán. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y matapán. Un portal de Belén, los reyes magos y papá Noel. Un portal de Belén, los reyes magos y papá Noel. En Navidad, en Navidad, turrón y matapán. En Navidad, en Navidad, turrón y matapán. Hace frío, llueve, llueve, en la montaña, nieve, nieve. Hace frío, llueve, llueve, en la montaña, nieve, nieve. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y matapán. En Navidad, en Navidad, turrón y matapán. Un portal de Belén, los reyes magos y papá Noel. Un portal de Belén, los reyes magos y papá Noel. En Navidad, en Navidad, en Navidad, turrón y matapán. En Navidad, en Navidad, turrón y matapán. En Navidad, en Navidad, turrón y matapán. Mi familia lo pasan muy bien, cantamos villancicos, con ritmo ya lo ves. Mi familia lo pasan muy bien, cantamos villancicos, con ritmo ya lo ves. En Navidad, en Navidad, turrón y matapán. Turrón y matapán, turrón y matapán.